Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión con la poderosa palabra de Dios. Hoy es lunes primero de noviembre, penúltimo mes del año. La iglesia celebra hoy la solemnidad de todos los santos. Esta festividad de todos aquellos que nos han precedido en su marcha a la casa del Padre y que ya están disfrutando de la presencia de Dios cara a cara. Es decir, todas aquellas personas anónimas que ya son santos. Esta fiesta nos recuerda que todos somos llamados a la santidad sin la cual nadie verá a Dios. El evangelio que vamos a compartir con ustedes se toma de San Mateo capítulo 5 del 1 al 12. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles, hablándoles así. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando lo injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes, por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. Alégrense y salten de contento, su premio será grande en los cielos, dice el Evangelio. El elegido para esta fiesta es el de la bienaventuranza, porque se consideran el mejor camino para llegar a esa felicidad definitiva del cielo. El camino que han seguido los santos de todos los tiempos, dando inicio al sermón de la montaña. Jesús proclama una sorprendente bienaventuranza. Llama felices a los pobres, a los que sufren, los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los limpios de corazón, los que trabajan por la paz, los que son perseguidos por su fe. Estos santos y santas, se puede decir que son el mejor éxito de Cristo Jesús. Son miles y millones de personas que le han seguido fieles a lo largo de los siglos y han dado testimonio de Él con su vida, por su número y porque han demostrado que es posible vivir según el Evangelio de Jesús. Los santos son dignos de que celebremos su fiesta. Y que se convierta este día en alabanza de Cristo, porque ellos son el mejor fruto de su Pascua. Los santos no han sido ángeles o héroes de otro planeta. Son personas que han vivido en este mundo en tiempos tan difíciles o más que los nuestros. Vienen de la gran tribulación. Poco ayudados generalmente como nosotros por el ambiente, pero han amado. Se han esforzado. Han realizado en sus vidas el proyecto de la vida de Cristo, su bienaventuranza. Estamos celebrando la fiesta de nuestros hermanos en un día muy especial. Pero es que a lo largo de nuestra vida tenemos muy presente, igual que a los difuntos, a los que mañana recordaremos de modo especial, pero a los que no olvidamos en otros muchos momentos de nuestra vida. Una de las verdades más consoladoras de nuestra fe es la comunión de los santos, o sea, la unión misteriosa que existe entre ellos y nosotros, entre la iglesia de los bienaventurados del cielo y la iglesia peregrina en la tierra. En cada eucaristía les recordamos deseando seguir su mismo camino aquí abajo y compartir después la herencia definitiva con ellos. Cuando decimos el yo confieso, los invocamos para que intercedan por nosotros. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos. Cuando encomendamos los difuntos a Dios, le pedimos que salgan a su encuentro los ángeles y los santos. Sobre todo, en la plegaria eucarística nos sentimos unidos a los que han recorrido ya el camino y participan de la pascua definitiva de Cristo, que sigue perteneciendo a nuestra familia y son nuestros mejores modelos, nuestros más válidos intercesores ante Dios. ¿La comunión de los santos anima toda nuestra lucha en la fe y en el compromiso con el prójimo? Por eso, hermanos, pidamos hoy que su intercesión en favor nuestra nos alcance un día también en la contemplación de la bondad eterna de nuestro Padre en comunión con ellos. Señor, por la intercesión de todos los santos, te pedimos por tu iglesia peregrina en la tierra para que sigamos habiendo camino de encuentro contigo, para que el amor sea nuestra razón más elocuente. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga y que todos sigan pasando un feliz día.